Contenta con la confianza que hoy despierta el Atlántico, hemos tenido la visita de muchos ministros, todos interesados en el progreso y bienestar de nuestra gente del Atlántico. Hoy tuvimos la visita de la ministra de TICS y también muy comprometida, dispuesta a apoyar, sobre todo ese gran sueño que tenemos de conectar mejor el departamento, para poder avanzar en temas como la telemedicina, para poder tener una educación que se ajuste a los desafíos de las nuevas tecnologías. Pero también está apoyando todo ese esfuerzo que está haciendo el departamento por impulsar la industria del videojuego, así como también la formación de programadores desde niños hasta jóvenes, para que puedan insertarse mucho mejor al mercado laboral. Y por supuesto, esto también requerirá una gran inversión en infraestructura, que nos permita conectarnos mejor. Estoy muy agradecida con la gobernadora y con el gran equipo con el que nos pudimos sentar a discutir las prioridades de la gobernadora y de su equipo. Estoy además muy contenta porque tenemos una semejanza muy clara en lo importante que es llevar conectividad a la gente en lo importante que es que tengamos programas que además construyen sobre esa conectividad. Y estoy segura que de esta reunión saldrá un trabajo conjunto entre la Gobernación y el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, para asegurarnos que todos los programas y proyectos que los dos estamos haciendo construyan el uno sobre el otro, siempre con la conciencia que los dos estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y de todos los ciudadanos del Atlántico. ¿Se conversó de algún proyecto en específico? ¿Se presentaron algunas acciones conjuntas para empezar el trabajo? Sí, de hecho ya tenemos varias reuniones programadas, estamos hablando sobre los temas de infraestructura, estamos hablando sobre programación para niños y niñas, estamos hablando sobre la generación de habilidades digitales y sobre la importancia de llevarlo a las regiones, no quedarnos únicamente en las ciudades, que es muy importante, pero es que el talento de nuestro país está en todos los municipios y estamos convencidas que podemos llegar a cada uno de los municipios con estas oportunidades que trae la tecnología. La visita de la ministra TIC, Silvia Constaín, es un respaldo para los proyectos que estamos adelantando desde la Secretaría TIC. Estamos muy enfocados en formar jóvenes en programación, en brindar empleabilidad en los municipios del Atlántico y en fortalecer el sector empresarial, tanto en el sector innovación como en la industria de videojuegos. Con este respaldo podemos asegurarnos de que muchos más ciudadanos y jóvenes del departamento puedan acceder a nuevas oportunidades laborales y educativas.